¡Seguimos, venimos! ¡Selvenciada! ¡Ahí tenemos los paredes! ¡Ellison Pantana! ¡Y un Chimano Vino! ¡Y para tener la voluntad! ¡Legente Gale! ¡Rum! ¡Legente Gale! ¡Selvencita! ¡Selvencita! ¡Felicera! ¡Felicera! ¡Ex tell! ¡Qué bonitas mamas y caballeros! En estos momentos ya con la cerveciana, cerveciana para los madrinos y para sus amiguitas de los vecinos pisados. Ahí tenemos toda mi cariño especial, esta bonita y maravillosa cervecita. ¡Seguimos, seguimos, señores! Y cuando empieza Selección, arriba Perú. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y hoy llegamos así, la cocina va a ser destina! ¡Eso, que bonito, bonito! ¡Ahora! ¡Así! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Eso es todo! ¡Así, así! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! ¡Vamos, gocemos! ¡Ahí está el cariño! ¡La cervecina, señores! ¡Vamos a finalizar con esa parte! ¡Con la cervecina! ¡Vamos, gocemos! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Vamos, gocemos! ¡Vamos, gocemos! ¡A bailar, venimos! ¡Vamos, gocemos! ¡Vamos, go Catholics, loss! ¡Vamos, gozogen! ¡Vamos, go depends! ¡Vamos, go הד ₹ Montaí! ¡Vamos, go noted! ¿Cómo estamos? ¡Vamos, goJo! ¡Vamos, go chata! Gracias por ver el video. 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 Y vamos a bailar toda la linda familia. Gracias. Y vamos a bailar. 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 Vamos a bailar. Y 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 vamos a bailar. Gracias. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar. ¡Hasta mañana, hasta mañana! ¡Hasta mañana, hasta mañana! Y vamos a bailar. ¡Hasta mañana, hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, hasta 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 mañana! ¡Hasta 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 mañana! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Ah! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Ajamos! ¡Así! 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 ¡Avamos! ¡Gracias! Y ahora las expresidas que les sacamos los ojos de mi tele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así es mío, salve! ¡Eso! ¡Así es mío! ¡Así es mío! ¡Así es mío, salve! 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 ¡Arriba los bailitos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va, bailamos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las manitos! ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Y dónde están las botinas chantas? Claro que sí, yo les perdido. ¿Dónde está la jornada de la cruz? Toda la vida por palpa. Chupaca. Claro que sí. Ahora, vamos a invitar. Quisiera que tú me quieras. Quisiera que tú me amas. Así como el primer día en oración. Quisiera que tú me amas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay macho más alegre? ¿Hay machos o no hay machos esta noche? Por ahí dicen que hay macho pleno, ¿no? Ah, bien, sí. ¿Cómo dicen? Ese hombre que estás atrasando El niño del camino completo Ese hombre que estás atrasando El niño del camino completo Es una madre que está atrasando Está en tu vida Es una madre que está atrasando El niño del camino completo Ese hombre que está atrasando Ese hombre que está atrasando era niño, era niño, volvés a tratar. Escucha la palabra, ese hombre que está calabra y salió, era niño, era niño, volvés a tratar. Es la fe, lo que sufría, lo que sufría, es la fe, lo que sufría, es la fe, lo que sufría, es la fe, lo que sufría, lo que sufría, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chantốt! ¡Gracias! 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 ¡A toda la oportunidad! ¡Gracias, gracias! ¡Todo bien nos hablamos ahora! ¡Y ahí, ahí, en esa parte!